Afuera, en el mundo de los monstruos, también llovía, y lo hacía a cántalos. Anitram tenía miedo, había llegado la noche. Cuando salía la luna, Anitram sabía que la mandaría en la cama. Luego sus padres monstruos se irían a su habitación y dormirían con aquellos ronquidos de monstruos. Incluso la televisión monstruosa de pelo redondo se callaría y empezaría a roncar. Nadie menos ella escuchaba a la humana. Estaba convencida de que en la otra cara del suelo había una civilización de humanos. Caminaban boca abajo. Todo lo que ella conocía tenía su reflejo al revés. Las calles rosas del mundo monstruo, las casas peludas y los árboles azules. Había tantos humanos como monstruos. Así que, en caso de pelea, la batalla sería muy igualada. Aunque los monstruos tuvieran las pistolas de fresa y los lápices gigantes para defenderse. Anitram también tenía un reflejo al revés. Por debajo de su cama imaginaba a una niña humana. Tenía su misma edad. Seguramente aquella niña había nacido el mismo día y año que Anitram. Le había escuchado saltar encima de su cama. Esa humana era muy ruidosa. ¿Y si todos los humanos decidieran saltar a la vez? Se preguntaba Anitram. Quizás hundirían el suelo. Desde luego, si eso sucediera, les darían un susto muy grande. ¡Enorme! Aquella noche Anitram no pudo dormir. Estaba convencida de que la niña haría un agujero. La agarraría con fuerza y se le llevaría al mundo de los humanos. Allí tendría que aprender a vivir cabeza abajo. Quizás Anitram tendría que luchar al lado de los humanos. ¡Contra los monstruos! Anitram tuvo tanto miedo que se quedó muy quieta en su cama peluda, intentando que ninguna parte de su cuerpo, sobre todo sus pies y sus brazos rosados, quedaran colgando fuera de la sábana. Como no podía dormir, Anitram llamó a su padre monstruo y le explicó por primera vez sus miedos. Escucho a esa niña ruidosa, pero no sé cómo es. ¿Y si fuera increíblemente grande como tú? ¿Qué podría hacer? Llamarme, le contestó su padre. Escucha. Yo mataré miedos por ti, ¿sabes? El miedo es elástico como un chicle, se hace pequeño hasta que desaparece, cuando tú te creces. Y en aquel momento Anitram notó que había crecido por dentro y sin que se diera cuenta se durmió y su brazo salió de la sábana y quedó colgando del aire. Lo mismo le pasó a Martina. A la misma hora de la noche su brazo salió de la sábana y cayó hacia el suelo. Entonces se hizo un agujero enorme. Nadie sabe cómo sucedió. Son ese tipo de cosas mágicas que suceden por la noche cuando soñamos. Y por aquel agujero, la punta de los deditos de Martina, pudo asomarse al otro mundo, al que tanto temía, ni más ni menos, que el mundo de los monstruos. A la pequeña monstrua le sucedió lo mismo. Ambas manos se tocaron. Anitram notó aquel tacto de piel humana y Martina notó que su mano se llenaba de un agradable pelaje. Y las dos se dieron cuenta de que habían tenido miedo la una de la otra porque aún no se conocían. Y a partir de entonces las dos dejaban caer su brazo cada noche. Cada noche. Buenas noches. Espero que os haya gustado este cuento. Si queréis tenerlo, entrad en la bibliotecadelinguapio.com y ahí encontraréis todos los cuentos que queráis. Nos vemos pronto. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!